Señor mío, con tus fuerzas para seguir adelante Hermanos sigamos adelante, cuando dicen gloria a Dios No se cuelga la lucha, adelante con Cristo Jesús Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Cristo vive en mi 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 Cristo vive en mi Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi Hermano, hermana, nunca digas no puedo En todo poderoso te dice Adelante porque yo estoy contigo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando Cristo venga Estamos a la gloria Cantando aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Estamos a la gloria Cantando aleluya A nuestro Salvador Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi En mi corazón Cristo vive en mi Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo en mí Cristo vive en mí, que bueno, así que prepare su vida hermano, hermano, para que cuando Cristo venga, vamos con él, a gozar, de la patria celestial, que vive, que a su nombre, que viva adorarte mi Dios, te amo, te lo juro de mi corazón.